Ok, vamos con este videito entonces que ya lo tenía planificado Destruir al enemigo es un tema complicado, ok? Yo estuve a punto ahora hace muy poquito, hace muy poquito, muy poquito Hace quizás menos de dos semanas de destruir a cinco personas, ok? Cinco personas las iba a liquidar completamente El pez más gordo gana 250 mil dólares, tiene un bonus de 150 mil Se está metiendo 400 mil dólares al año, 400 mil dólares al año Esa es mucha guita, ok? El segundo gana 135 mil dólares al año y se mete, no, gana 150 mil Y se mete un bonus de 35 mil dólares al año, ok? El tercero y el cuarto que son dos mujeres, los dos primeros eran varones Este, no, se meten unos 85 mil, por ahí 115 mil dólares al año Como mucho, como mucho entre bonus y todo lo que reciben Se meten más o menos unos, entre 85 mil y 115 mil dólares al año, ok? No es mucha guita Y después venía la gerenta de recursos humanos de toda la división de South Florida Que se mete más o menos unos 200 mil dólares al año, ok? Entonces, yo tenía que tomar esa decisión, ya tenía todos los recursos legales ¿Puedo hacer un bolso? ¿Puedo hacer un bolso? ¿Puedo hacer un bolso? Sí, voy a hacer un bolso de bolso Sí, va a ser rápido, va a ser rápido No, 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 no me importa, solo te pongo por un personal No, no, es mi canal de YouTube Sí, es mi hobby, sí, sí Nice, aquí vamos Sí Es el mejor hobby Sí, 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 sí Tienes que estar listo, man Tienes que mantenerse mentalmente fuerte Absolutamente, yo concuerdo con ti, man No es incluso... Es solo tu mente, bro Sí, sí No debería querer luchar, ¿sabes lo que yo digo? Pero como te dije, debería estar listos Absolutamente Nunca sabes quién es que va a venir A lot de crazy idiotas en la planeta Absolutamente, yo concuerdo con ti, man Entonces, ya estaba listo Para meter este... Sí, sí, sí No, 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 cheque, cheque Entonces, estaba listo para liquidar a esta gente Y de repente escuché una vocecita Que venía del cielo, loco Y dije, puta madre, me está hablando el Señor Y me dice, cuando yo hablo con el Señor Curiosamente me dice Miguelito, loco No me dice ni Miguel ni Miki Me dice Miguelito Y me dice, ¿qué estás haciendo, loco? Me dice, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer, loco? Me dice, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes...? Veo que andas ahí haciendo cosas locas ¿Qué es lo que vas a hacer? Y me voy a tirar abajo cinco personas Le digo... Le respondo al Señor, ¿no? Me voy a tirar abajo cinco personas Y me dice, loco, ¿por qué no la escuchas un ratito? Escúchame un ratito, me dice Escúchame un ratito No quiero que lo hagas ¿Cómo que no, mi Dios? ¿Sabes lo que voy a disfrutar si me reviento a estos hijos de puta? No quiero que lo hagas No quiero que lo hagas Pero ¿cómo que no, Señor? Les quiero partir el culo Les quiero partir el culo Por favor, por favor No me digas que me detengo Te pido un favor Me dice Miguelito No te metas con esa gente Déjalos tranquilos De esa gente me encargo yo De esa gente me encargo yo Me dice No te metas con esa gente Déjalos tranquilos Déjalos tranquilos De esa gente me encargo yo Me dice Por favor, no, Señor No, no la cagues Les quiero partir el culo Por favor Dame esta oportunidad, Señor Y me dice Escúchame a mí Me dice Yo sé por qué te lo digo Miguelito me dice Escúchame Yo tengo cosas preparadas para ti Deja esta gente tranquila Pero Señor Le digo Es que los tengo que reventar Los tengo que reventar Y así estuvimos Así estuvimos Así estuvimos discutiendo con el Señor Unas tres semanas, más o menos Hasta que finalmente Hasta que finalmente Cuando yo tuve que tomar la decisión Y ya estaba a punto de Quedar a esta gente legalmente Con abogados y con todo Me llega una noticia Que me agarran y me dicen Te estamos promoviendo, loco Queremos que manejes Que manejes estos Son como tres tiendas, ok De la cadena más grande Que ustedes se puedan imaginar Vamos a terminar este videito Y este Yo le digo Una oportunidad de la puta madre Dentro de la compañía Que yo digo Dios mío Es una gran oportunidad Mucho maguita Bueno, no es tanta maguita Pero sí es una gran oportunidad Y me dicen Lo que pasa de Miguel Que es que de ahí Te queremos dar un gran salto Lo cual es algo que tú Ni siquiera esperabas Y yo digo Puta madre Es una bendición del cielo Y digo Miras al cielo y digo Señor, loco Tenías razón Ven, tenías razón Tú me pediste Que lo dejara todo en tus manos Y mira lo que me estás regalando ahora Y me haces ese regalo Un regalo, loco Ustedes no se pueden imaginar Es manejar mucha gente Es manejar como Va, no sé Yo manejaba Diez, doce personas Pero ahora es manejar Como más Unas sesenta, setenta personas Entre managers y todo Es un cargo de la puta madre Que yo sinceramente No lo esperaba ¿Ok? Sinceramente no lo esperaba Y de repente veo a esta gente Que me iba a tirar abajo Y que lo estaba disfrutando tanto Y digo Puta madre El señor tenía razón El señor tenía razón El señor tenía razón El señor tenía razón Y me vino ese regalo Me vino ese regalo Vamos a meter una cien por lo menos Vamos rapidito En el box hay que saber golpear No le puedes meter No le puedes meter Una tipo cachotada Tienes que saber Entrar si es posible Hay que darle La curvita Para que entre Para que entre en parábola ¿Ok? Eso toma un poquito de tiempo Vamos a hacer Vamos a hacer Bien carajo Siempre una manita Tiene que estar Protegiéndote ¿Ok? Eso es importante Pero el señor tenía razón Loco Finalmente Son 55 años Ojo Son 55 años Lo dejé en sus manos Y me terminó demostrando Que soy un tarado Que soy un imbécil Que nunca le hago caso Por eso me meto en tantos líos De los que salgo De los que salgo Pero salgo porque el señor me ayuda ¿De cuántos pozos te saqué? ¿De cuántos pozos te saqué? De todos le digo Me sacaste de todos Loco Me sacaste de todos ¿Me vas a creer esta vez? No Déjalo en mis manos Y no me metí con esa gente No los liquide Y de repente Me llega esta noticia Loco Puta madre Yo trabajo para dos compañías Las dos son enormes ¿Ok? Las dos son enormes Un regalo que viene del cielo Loco De nuestro Dios Judeo-cristiano Pero en una soy un Soy un gerentón Y en la otra Soy simplemente asistente Es para estar agradecido Loco Pero el señor me cuidó De que no me manchara Las manos de sangre Eso es lo que me dijo Miguelito Te vas a manchar Las manos de sangre No quiero que tengas eso En tus manos Quiero que estés bien Loco Porque tengo cosas Cosas muy lindas Preparadas para ti Para más adelante Vamos a terminar Con esta sesión Ya no le pego más Ya está bien Ya está bien Vamos a terminar Listo La ocasión Ha sido South East Florida Loomisburg Adiós Chacho No le pego más